Digo que en Argentina se da un caso muy particular, que requiere una explicación, por supuesto, y la tendrán que dar los técnicos. El odio de la muerte de cabeza es una causa que constituye un punto de inflexión en la historia de impunidad de la Argentina, pero además también con negocios vinculados con el Estado, investigados por la Comisión Antimafia de la Cámara de Diputados. En fin, es una cosa que va a convertir, creo, esta historia en uno de los episodios más oscuros de la historia nacional. Pero además, la muestra de una degradación institucional tremenda, se está jugando a las ruletas rusas con las instituciones del país. Esto que lo decíamos la semana pasada, se está diciendo la situación cada vez es más grave. Para muchos, el fin de su impunidad es una injusticia. Acá hay una película americana de gángster. ¿Quién fue Alfredo Enrique Nalib Yabran? Fue en 1944, en La Roque, en Tres Ríos, cuando el matrimonio de Nalib Miguel Yabran y Emilia Tufik Marpez, ambos hijos de inmigrantes libaneses que comenzaban a asentarse en el pueblito de La Roque. Tuvo su séptimo hijo, Enrique Alfredo Nalib Yabran. No hay rastros de su infancia, ni de su adolescencia, ni su juventud. Y la verdad que La Roque me queda bastante lejos como para ir a averiguar. Pero hay alguien que sí se tomó la molestia de ir hasta allá. Y no fue ahora, sino que fue en 1991, cuando Yabran todavía era una sombra y la impunidad era su principal poder. El periodista Fernando Amato, intrigado por este empresario, fue al pueblo natal del fantasma y descubrió que, quienes lo recordaban, lo describían como una especie de Papá Noel. Un pibe pobre que con 20 años se fue a su pueblo natal a probar suerte a la urbe de Buenos Aires. Y al par de años volvió al pueblo con un camión cargado de 10 Ford Fiesta a 0 kilómetros. Un auto para cada hermano. Eh, ¿se cayó de un camión? Yabran es un personaje conocido de la Argentina del siglo XX. Es decir, el hijo de una familia pobre de inmigrantes que asciende de manera fulgurante. Y desde un pueblito mínimo de Entre Ríos se convierte en un poder económico y en un poder de decisión sobre los políticos de la República. No fue aleatorio que aquel periodista en 1991 vaya a preguntar al pueblo por un tal Yabran. En aquel momento comenzaba la década menemista y hacía pocos años que un presidente electo le había pasado el mando a otro. La democracia era éxtasis y el periodismo de investigación allanaba un terreno que la dictadura había silenciado de la peor forma posible. La democracia traía la esperanza de la libertad en todas sus formas y una de ellas era la libertad de expresión. Y muchos periodistas buscaban llegar al fondo de una verdad. Más de un periodista intuyó que el aeropuerto es un lugar importante para la ciudad que debe ser de interés público. No solo porque es la principal fuente con que las personas se trasladan a otros países sino también por la carga y descarga de cosas y los free shops. ¿De quién es todo eso? Se preguntaban los periodistas. ¿En manos de quién está un negocio tan importante y fundamental? Los rumores que empezaron a escuchar los periodistas de El Cronista Comercial repetían el mismo nombre. Yabran. Pero la gente no sabe qué cara tiene el señor Yabran. Al mismo tiempo otro medio de comunicación, la revista Noticias, comenzó a investigar las empresas de los servicios postales, digamos, el envío de cartas y algunos paquetes. Y encontraron que diversas empresas de correo, tales como OCA, Intercargo, Ocasa y Edcadaza, respondían a una misma persona. ¿Y quién será? Yabran. Y al parecer encontraron que El Magnate también tenía grandes inversiones inmobiliarias en su Entre Ríos Natal, a través de las empresas Yabito y Ailmer. Pero por aquellos años el empresario secreto vivía en Pinamar, su balneario favorito y su nueva meca de negocios. Su compañía Bosquemar Sociedad Anónima, en 1994 comenzó a levantar el hotel Terrazas de Golf, en la zona norte de Pinamar. Empezó comprando varios terrenos a la familia Bonha y Shaw, propietarios de la empresa fundacional del balneario Pinamar Sociedad Anónima. Y logró algo que hasta el momento nadie había conseguido, la primera visita oficial de un presidente a Pinamar. Fue el 3 de marzo de 1995 cuando Carlos Menem viajó hasta allí para inaugurar la piedra fundacional del complejo. Un complejo con 101 habitaciones, un centro de convenciones para mil personas, casino propio y hasta un lago artificial con una isla en el medio, levantado sobre más de 6 hectáreas, que pretendía ser el mascarón de proa del desembarco de Yabran en los negocios turísticos en el balneario de Los Pinos. Muchos periodistas comenzaron a codiciar la entrevista con Alfredo Yabran, y cuando buscaron cómo contactarse con él, comenzaron a recibir llamadas de políticos, obispos y matufias, diciéndoles que dejen de insistir, que el señor Yabran prefería mantener un perfil bajo y que era una persona honesta. Ante los insistentes pedidos, Alfredo Yabran aceptó la entrevista, pero aclaró, sin fotógrafo. Durante el encuentro, dijo frases como Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. O Ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía. Pero además otras investigaciones periodísticas comenzaron a adjudicarle diversas empresas de rubros que iban desde la empresa Juncadela, transporte de caudales, sicone calcográfica, impresión de DNI, pasaportes, cédulas de identidad, patentes, documentación de armas y padrones electorales, Villalongo Furlong, y transporte Vidal, transporte de mercaderías. Entre otros, que configuraban un espectral entramado de acciones del universo Yabranista. Yabran. Y a todo esto, el fantasma todavía no tenía cara, pero todo este halo de misterio sobre esta persona irrumpió en los medios de comunicación con toda, cuando en el hígado del Estado argentino, el Congreso de la Nación, es acusado directamente un tal Yabran de ser un empresario entongado con el poder político. Domingo Cavallo, ex ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, y en aquel momento ministro de Economía, acusa directamente a Yabran y a una mafia que había tranzado con el gobierno de turno. Como yo no lo conocía al señor Alfredo Yabran, solo había escuchado sobre la leyenda de que era el hombre que estaba detrás de todas estas empresas, pero nunca aparecía. Y además, yo miraba a quienes eran los accionistas y él no aparecía nunca, salvo en Ocasa y en alguna otra empresa a la que me voy a referir luego. Todas las demás, los accionistas eran otras personas. Yo recibí al señor Alfredo Yabran en mi despacho y le pregunté si él era dueño de todas estas empresas y me dijo que sí, que directa o indirectamente él era dueño. Opino que acá hubo un trabajo de inteligencia que fue lo siguiente. ¿Cómo nos sacamos del medio a Yabran? O sea, había muchas empresas norteamericanas desde Federal Express, UPAs, acá mismo, Macri, que finalmente se quedó con el correo, que querían quedarse con esa torta. Se pensó lo siguiente, ¿cómo lo hacemos voltear a este tipo? ¿Toma droga? No. ¿Le gusta la puta? No. ¿Anda contra Betty? No. ¿Le hace el buco a una mujer? No. No. No le gusta que le saquen fotos. Se jacta de que nadie nunca le sacó fotos. Es más, creo que él dice que si le sacan una foto es como pegarle un tiro. Creo que él intenta con esto ocultar su responsabilidad en cosas tan graves como el caso de IBM, que de nuestra propia investigación sucede que no comenzó con el tema del Banco Nación sino un tiempo antes y ustedes muy pronto van a advertir cuándo comenzó eso. Estoy sobre todo para decir no a esas dos alternativas funestas en el cual transita la historia argentina. Dolpismo o traición. ¿Pero para quién es esa traición si analizamos? Señores, que nadie se engaña. Cáñe. Acá siempre se ha traicionado el mandato de las mayorías populares, curiosamente. Jamás se ha traicionado el mandato de las minorías conservadoras, retrógradas y reaccionarias. Por un lado se habló de una mafia que había transado con el gobierno. Por el otro lado acusaban a Domingo Cavallo que, incentivado por la embajada estadounidense, buscaba desregular el mercado para que arriben las transnacionales como Federal Express y se hagan con el mercado argentino. Y saben qué es lo peor? Ambos tienen razón. Ya verán. Todo lo que presentó Cavallo en juicios internacionales quedó en la nada. La corrupción menemista fue más grande que el clamor de un par de políticos y un par de periodistas. En 1996, a los meses de haber hecho la denuncia, Domingo Cavallo abandona su cargo. Y ya verán anuncia por medio de un portavoz que se retira del mercado de correos. Al otro año, correo argentino fue privatizado por el grupo Macri, pero correo solo era un mercado de los que ya verán lideraba. Al menos desde el 55 en adelante, todas las experiencias democráticas en la Argentina, las buenas, las regulares y las malas, estuvieron condicionadas de diverso modo por los grupos que concentraban el poder real, económico y político en la Argentina. A veces, eso terminó en golpes de Estado. Algunos de esos golpes de Estado fueron dictaduras sangrientas. La más sangrienta fue la de Videla. Pero permaneció una democracia débil con una legitimidad de origen que se perdía inmediatamente que se quería ejercer la soberanía política. Casi todos los presidentes democráticos en la Argentina en un determinado momento tuvieron que retroceder, tuvieron que aceptar el chantaje de las corporaciones. Se comenzaba a saber la verdad y los medios de comunicación todavía tenían una foto de Alfredo Yabran. Yabran se convirtió definitivamente en el hombre más codiciado por la prensa argentina. El hombre sin rostro. El hombre más enigmático y poderoso del país. Yabran. El ser sin rostro que había desvelado a tantos. Yabran. Él mismo se había jactado tiempo atrás en una de las primeras entrevistas que le hicieron que ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía. Y también había sostenido que sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la cabeza. Esa persona había sido acusada en el Congreso de la Nación como líder de una mafia y todavía no se sabía cómo era su cara. Nadie le había sacado una foto. Nadie le había pegado ese tiro. Esto cambió en enero del 96 en pleno verano en Pinamar. El lugar top del país donde vacacionaban figuras del espectáculo como ya dijimos. Y como vimos donde Yabran tenía influencia en el sector inmobiliario. También faltaría agregar que Yabran tenía un ejército personal constituido cuando iba por los lugares públicos por personas vestidas de civil. Sin embargo José Luis Cabezas y Gabriel Michi tras una investigación supieron anticiparse a dónde estaría el fantasma sin cara. Sabíamos yo tenía la información de que Yabran cumplía religiosamente con ciertas rutinas y era que a las 4 de la tarde bajaba a la playa y además sabíamos en qué playa tenía reservadas las carpas que era Marbella. Bajo yo a mirar y lo veo a Yabran sentado pero tenía alguna duda porque como era una cara tan enigmática volví al auto y le dije a José Luis me da creo que bajamos los dos a la playa y José Luis me confirma que eran. El 3 de marzo de 1996 la tapa de la revista Noticias fue Increíblemente lo habían logrado el fantasma adquiría forma y ahora los dedos acusadores tendrían una dirección a donde apuntar y de esos labios tendría que salir una justificación. José Luis Cabezas retrató a un hombre bastante casual en un lugar público caminando como si nada pero esta persona había amasado una multimillonaria fortuna decidiendo por propia voluntad en muchos negocios que su contraparte era el Estado es decir todos los argentinos por eso el escrutinio público estaba más que justificado por eso todos los ciudadanos tenían derecho a conocer quienes eran las personas que se relacionaban con el gobierno La foto tiene que ser entendida dentro de un contexto un contexto de un personaje que odiaba el tema de la imagen que no quería que se conociese su cara que era como un enigma desconocido un hombre que había hecho justamente construido un imperio de poder desde la sombra Un periodo más o menos breve me transformé en la cara de Alfredo y en la voz de Alfredo y a él le molestó que hubiera ocurrido la foto porque hasta entonces no había fotos así publicadas del menos en una tapa de una revista o con tanta exposición la paradoja es que esa foto se convierte con el tiempo te diría en el símbolo de algo que no significaba absolutamente nada con relación a lo que sucedió después Tal fue la presión mediática que Jabrán no tuvo otra cosa que hacer que aparecer en los medios ¿Qué es el poder? Y usted contesta el poder es tener impunidad ¿No? ¿Sí? Esta es una de las frases más representativas de Jabrán el poder es impunidad él era un tipo que bajo su perfil bajo y su ejército personal constituido más o menos de 650 hombres entre ellos ex milicos lograba un enorme poder es decir una enorme impunidad había terminado la dictadura hacía ya varios años pero la democracia era al mejor postor La procuración ha comprobado que no existe elemento alguno que permita instruir una causa en mi contra a pesar de todo ello no estoy dispuesto a sacrificar mi vida familiar exponiéndola a nuevos exabruptos del doctor Cavallo cada vez que éste necesite ocultar las causas por corrupción que involucran a sus colaboradores más directos o quiera beneficiar a empresas extranjeras en la privatización del correo Y para que la impunidad sea mayor necesitaba ser alguien de perfil bajo y durante mucho tiempo lo consiguió era un argentino desapercibido caminando entre otros vacacionando entre otros oscilando entre dictaduras y democracias de cartón pero en secreto tenía un pequeño ejército personal de 650 militares guiados bajo el mando de Gregorio Ríos un ex milico estaban trabajando beneficiados con la con el punto final y la obediencia de vida estaban trabajando para cerrar a ver ya verán le puso a Menem el ministro de justicia es verdad que usted es dueño del free job de seis aeroparques por donde entra todo el tipo que había pasado desapercibido durante tantos años el tipo que se había jactado diciendo sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la cabeza ahora era parodiado en el programa de Tinelli quizá a esta altura Alfredo Chabrán ya se sabía hombre muerto pero todavía no había realizado una jugada de venganza si sacarle una foto era como pegarle un tiro en la cabeza habrá pensado él también tenía que sacar una foto así que en el verano siguiente el del 97 en plena temporada los periodistas José Luis Cabezas y Gabriel Michi volvieron a trabajar a Pinamar antes del crimen el vocero del intendente de Pinamar Alejandro Esgañán le dice a José Luis que gente de Chabrán había estado tratando de averiguar su dirección en Buenos Aires días después el comisario de Pinamar Alberto Pedro Gómez le hace un comentario a José Luis diciéndole qué linda que es tu gorda referiéndose a Candela que en ese momento tenía cuatro meses cinco meses José Luis me lo cuenta y yo digo sí Candela es preciosa lo que pasa es que me parece que no la conozco y entre algunos temas sonsos de la farándula investigaban sobre una propuesta telefónica que Chabrán hizo a los propietarios de Cariló para comprarle las mil hectáreas que aún quedan vírgenes entre ese lugar y Villa Gesell los periodistas se inquietaron por estos comentarios pero jamás pensaron lo que pasaría en plena temporada el día 17 de enero Alfredo Cabezas y Gabriel Michi fueron a la fiesta que el empresario Andriani acostumbraba a hacer todos los años ese es Cabezas en acción concentrado en la fotografía de esas dos personas bailando felices sin saber que desde que aquella foto había salido a la luz un plan se ideaba y en unas horas se pondría en marcha el momento definitivo la suerte estaba echada y la moneda la había lanzado Chabrán al otro día Gabriel Michi el compañero de José Luis Cabezas quiso comunicarse con él pero el celular estaba apagado fue a su casa pero la esposa de José Luis no sabía nada de él Cabezas no había vuelto a su casa esa noche la duda comenzó a perturbarlo haciéndole pensar en un accidente encaró para el hospital de Pinamar y como de pasada le quedaba la comisaría frenó para preguntar ahí si sabían algo de un accidente y habló con el comisario Gómez entonces le digo a Gómez mire estoy buscando a José Luis lo pasé a buscar ayer para ir a la fiesta de Andreani y el tipo me dice ¿ustedes en qué autos se movían? y yo le digo era un Ford Fiesta blanco me dice ¿tal patente? y la verdad yo la patente no me la acordaba no me acuerdo me dice no no porque me parece que tengo una mala noticia para darte después de eso el pibe me dice parece que encontró en un caballo quemado con un balazo en la cabeza en un auto parecido al nuestro José Luis Cabezas o lo que habían dejado de él apareció en Madariaga su cuerpo calcinado dejaba ver signos de esposas en las muñecas y la autopsia encontró dos balas en su cráneo Cabezas estaba muerto por haber fotografiado un empresario corrupto era un crimen contra un ser humano y un crimen contra la libertad de prensa así José Luis Cabezas con verdaderos motivos se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad un tránsito de un hombre común y fotógrafo talentoso a un emblema del periodismo libre y de la libertad de expresión en una democracia que con Menem importó la cultura del champán y el sushi pero eso dejémoslo para la biografía de Carlos Menem que va a ser la próxima ahora estamos en la biografía de Alfredo Yabram en el momento de su vida donde se efectuó la venganza que terminaría en su arrinconamiento y que lo obligó a salir a dar declaraciones de nuevo públicamente y como si fuera poco Alfredo Yabram apareció en casa de gobierno para charlar con Menem un día sobre asuntos privados y afuera había una multitud movilizada pidiendo el aumento de sueldo de docentes entre otras cosas esto se interpretó claramente como una burla de parte de Yabram y un echar en cara su impunidad y con motivos por lo que se supo al año de lo ocurrido la investigación fue categórica se determinó que un grupo de policías armó el asesinato y usó como mano de obra a un grupo de cuatro ladrones del barrio de Los Hornos en La Plata el 2 de febrero del 2000 fueron condenados a prisión perpetua el fallo dio por probado que un policía Gustavo Prellezo fue el encargado de reclutar a estos individuos para realizar operaciones especiales en la costa atlántica Prellezo a su vez respondía a Gregorio Ríos jefe de seguridad del empresario Alfredo Yabram dijimos que había una conspiración organizada secreta en las cuales había personajes de tres grupos distintos dentro de los cuales estaban los civiles los policías y los custodios de Yabram con el empresario a la cabeza esto se supo al poco tiempo gracias a una herramienta tecnológica aportada por el FBI a pedido del gobernador Dualde el sistema Excalibur un sistema de entrecruzamiento de bases de datos provistos por las empresas telefónicas que sirvió como dice Gabriel Michi en su libro no solo para dejar al desnudo las relaciones con los involucrados en el crimen sino también para mostrar cómo todos los movimientos que realizábamos con José Luis eran celosamente vigilados por los custodios de Yabram la policía de Pinamar y el oficial Gustavo Preyeso que junto con los horneros serían la mano ejecutora del crimen el doctor Dualde se tuvo que enfrentar al gobierno nacional se tuvo que enfrentar a todas las teorías que trajo el gobierno nacional de la mano de sus secuaces ministros secretarios tirando pistas falsas nosotros le decimos pescado podrido los abogados en la causa llevando a Pepita a la pistolera e innumerable cantidad de personas inocentes más que no tenían nada que ver para desviar la atención fue con esa tecnología que descubrieron los nexos entre la muerte del periodista José Luis Cabezas y la matufia Yabram y poco a poco se fueron descubriendo los hechos que habían ocurrido entre la fiesta la última vez que vieron a José Luis y el momento que apareció el auto incinerado con los restos de José Luis Cabezas el misterio estaba resuelto en la puerta de su casa y acá lo estaban esperando Preyeso con los horneros con el vehículo de Preyeso solo restaba atrapar a todos los que habían tenido algo que ver con el crimen las órdenes de captura fueron firmadas las sirenas de las policías prendidas y comenzó la captura Yabram se convertía en prófugo y su cara estaba en todos los medios de comunicación tras cinco días de búsqueda la policía federal junto al FBI golpea la puerta de la chacra donde estaba escondido Alfredo Yabram en su provincia natal acorralado en un baño sin ventanas Yabram sin esperanza cierra la travita de la puerta respira profundamente con una paciencia infinita deja de prestarle atención a los golpes de la puerta de los que entrarían para ver el cuerpo de lo que había sido Alfredo Yabram él varias veces ya había imaginado esta situación desde hacía años sabía que tarde o temprano sería el único desenlace posible él siempre se había preguntado lo que sentiría y ahora lo sentía quién sabe si en su balance íntimo se sentía oscuramente satisfecho o vislumbraba su reencarnación como hiena él creía que la muerte del periodista había sido un acto de justicia porque le habían quitado su impunidad y él siempre supo que el poder era impunidad y ahora que lo había perdido lo comprendía como nunca ya ningún poder podía ampararlo ni a él ni a su familia él ya no tenía poder para proteger a los suyos Alfredo Enrique y Alif Yabram en este largo segundo agarró fuerte la escopeta y volvió a confirmar que esta era la mejor forma de proteger a su familia aunque ya no serían sus manos las encargadas de hacerlo y Dios se cuenta como en una revelación que la muerte de Cabezas no había sido justicia sino mera venganza no había sido José Luis Cabezas el fantasma que con una cámara lo había sentenciado a este final el fantasma siempre había sido él escondido tras la impunidad que da un pequeño ejército personal y ser un desconocido para los medios de comunicación ahora era el ser del que más se hablaba en los medios y ese ejército que ejecutó el plan para aniquilar a José Luis Cabezas lo había abandonado ya no respondían a sus órdenes esas manos que dispararon dos balas a la cabeza del periodista esas balas aunque no fueron gatilladas por las manos de Alfredo Yabrán fueron disparadas por su intención de venganza ahora había que volver a efectuar disparos y esta vez serían sus manos y no las de un súbdito y esta vez sería su cabeza y no la de otra víctima apoyó maquinalmente la escopeta sobre el borde del inodoro miró los azulejos del baño puso el cañón dentro de su boca pero queremos saber quienes mataron al colega de ustedes el señor José Luis Cabezas y cuáles fueron los motivos que lo llevaron al suicidio al señor Yabrán todo esto está en investigación El gobierno argentino se ha reunido urgentemente convocado por el presidente Carlos Menem tras conocerse la noticia del suicidio del empresario postal Alfredo Yabrán y el sátiro real ya desde aquel momento conseguía las primicias ¿Esto es lo que no lo dejan en paz? Los periodistas en primer lugar siembran la confusión siembran la duda con eso consiguen un poco de rating y bueno son gajes del oficio cualquiera lo sabe mi hermano murió solo y hay otra cosa que quisiera agregar nosotros en la facultad estudiamos que cada uno muere de la manera en que ha vivido lo cual me hace inferir a mí que en realidad mi hermano Alfredo a pesar de estar rodeado de una multitud siempre vivió solo de la misma manera que murió Yo no le puedo prohibir a la gente que dude esto es una realidad En los medios quedó la intriga de si había escapado plantado un cuerpo y ahora estaba disfrutando en algún paraíso o misterios de ese estilo con el que la televisión conseguía rating y los confiranoicos algo en que creer Lo que yo quisiera decir es que la persona que enterramos el jueves pasado desde hoy hace una semana era mi hermano Alfredo Si suponemos que lo más lógico es pensar que la hermana va a mentir tenemos también el relato de la jueza que eso le daría más credibilidad más credibilidad que el ADN 99,99% que las juicias digitales 100% Bucetich es inigualable hasta el momento y para los que dudan de la justicia argentina está también el relato de Gabriel Michi el periodista compañero y amigo de José Luis Cabezas a quien de tan cerca le impactó el caso que recién 20 años después pudo contar su experiencia y al mismo tiempo detallar con meticulosidad el poder económico y de impunidad que tenía Yabran y este video básicamente está basado en su libro así que muchas gracias con esos disparos quedaba disuelto el imperio Yabran y con tantos testaferros cada uno se habrá quedado con alguna migaja empresas se vendieron o se disolvieron muchas siguieron funcionando como si nada el imperio Yabran lo siguen sus herederos sus hijos que han continuado con sus empresas han dejado que en realidad esto ocurrió antes de la muerte de Yabran que se alejó de las empresas vinculadas a los aeropuertos al correo y demás pero se han reciclado con una fortuna entre mil y dos mil millones de dólares en empresas de desarrollo inmobiliario financieras turísticas empresas de taxis aéreos por ejemplo hubo un caso muy conocido por todos el caso Antonini Wilson el avión alquilado por Enarsa era de una de las empresas de Yabran y yo no sé hasta qué punto cuando el corrupto deja de existir la propiedad privada que deja como herencia es legítima y mucho menos sé cómo disolver ese nudo de corrupción que hay en muchas instituciones del Estado argentino el tema acá que vos tenés con la bonaerense en particular que estuvo involucrada en el crimen de José Luis Cabezas también bajo las órdenes de Yabran es que el problema se cambiaron 20 cúpulas desde aquel momento hasta hoy el problema es el sistema cómo es el sistema de recaudación ilegal donde cada comisaría tiene una caja asegurada a través de actividades ilícitas que puede llegar a ser el juego clandestino la prostitución la droga el desarmadero de auto que a su vez tiene que recaudar jerárquicamente hacia para arriba y van quedando van adornando todo ese camino y el problema es que el sistema no se ha cambiado entonces la apuesta que se está haciendo ahora en la provincia de Buenos Aires a mí me parece interesante no vas a poder cambiar la policía bonaerense si no tenés una comandancia civil Jabrán fue un empresario que se movió por la oscuridad con la impunidad del silencio acumuló un enorme capital custodiado por su propia fuerza armada que sabía tácticas militares su poder superaba tanto el del gobierno de turno que compró cargos políticos y fue la espada del periodismo empuñado por el pueblo la que hizo justicia por José Luis Cabezas él el mártir que iluminó con su cámara de forma perfecta la mafia que se escondía en las sombras cabezas presente cabezas presente cabezas presente cabezas 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 presente cabezas cabezas Gracias.